Muy buenas gente, Swarche Estamos aquí en una nueva video en una Master Duel Con Chuck, vamos a jugar con Chuck señores Y su nueva skin, en este caso Riteous Hammer Mírate esto Está chulo esto Parece un paladín tío del WoW Básicamente, parece un poco pala Así que, vamos al lío Con este pick, eh, un doy No sé por qué me subió El 3 la verdad, o sea No entiendo O sea, ha sido la típica costumbre, pero ha sido una puta mierda Porque ahora, no voy a pushear tan rápido Como me gustaría Aunque bueno, puedo aprovecharlo para pegar con él, ¿no? Ya que me subió eso, pues Voy a pegarle un poquito A ver cómo lo hace Cosas que no va a salir de aquí Ya me he quedado sin mano Suerte que tengo la pasiva Que si no Ok, acaba de gastar el impale Por alguna razón Pero sin impale no pushear Así que ahora podemos presionar aquí Psicológicamente Ah, no le da Se lo robo fácil Y le pongo un compromiso De hecho voy a subir level Y me lo puedo llegar a cargar incluso Ok Estaba preocupado por si saltaba Pero no me voy a poner a diviar ahí a lo loco Que podría Qué pena Ni al salto ya Ok Vamos a robarle el buffo Tengo que robarle del todo esto Quiero ir a por el trascendente Del tirón Ya sabéis que el trascendente Del tirón es Es greedy Pero puede salir muy bien Pero es greedy Es muy greedy ¿Por qué? Porque te da un montón de daño Pero a la vez Es preocupante A ver A ver No me llega aún Voy a esperar aquí en torre La web Ok Me consigue matar Por greedy La verdad Por greedy Me ha matado Porque podría haberme pirado Y ya está Pero quería hacerme la trascendente Y la tenemos Así que hemos cumplido Hemos cumplido Regalando una fairblock A una nur Quizá no ha sido lo mejor Oye Quizá no ha sido lo mejor Pero es lo que hay Intenta aguantar con la cura Y la Y el Dwing Pero hace demasiado daño A la ulti Si te mete el impale Te mueres Y ya está Es lo que toca He conseguido hacer Todos los buffos Así que dentro Lo cabe No estoy mal Pero Bueno Podríamos estar mejor Ahora con la trascendente Por eso voy a curarme un montón Con el 3 En un principio Así que bueno Le hemos regalado Simplemente Le hemos acelerado Un poquito El proceso De llegar A items Pero Limpio de 1 a 1 Tío Joder A ver cómo hacemos esto El red está a punto de salir Se ha silenciado Así que muere Ahí estamos El silencio En este caso Es nuestro aliado Verdad Siempre es nuestro aliado El silencio Siempre que seamos Jack Vale A ver Vamos a vacar Vamos a por botas Que le he podido cazar Sin botas Que es un poco raro Menos botas Uno O dos Estará bien Ya hemos convencido La kill Y como estamos Controlando la jungla Muy bien Vamos muy bien En la partida En general Tengo que seguir Farmeando más kill Porque le saco Dos niveles Es una barbaridad Está aquí el tío Va Acate Toma ahí Os le he hecho un poquillo de daño ¿No? He intentado como No me robes el buffo Pero Bueno Tampoco te puedes Exponer contra un chat con red Porque le tira la ulti El tirón Y encima Voy con trascendence Y el daño Pues no es Bajo precisamente Bajo no es La palabra del daño Que este bicho Ok Ok Que me te impale Me da igual Por esto estoy reventándolo yo a él Creo que lo puedo matar Buen impale Voy a pushear la wave Y ya está Bueno Ni puedo pushear la wave En realidad Podría haber presionado Un pelín más Vamos a baquear aquí Vamos a comprar defensa Pronto Que quiero tener ya El Breastplay Para el cooldown Nos ponemos con un montón de cooldown Y abusamos del Simplemente Las cosas como son Le sacamos pasta y eso Pero no mucho tampoco Podríamos sacarle más En realidad Hostia no lo he visto Que cojones Este tío está loco Por eso eh Viniendo aquí Está loquísimo Creo que lo mato Si le doy ahora con el 1 Buen slow Ya no tiene nada Ya no puede Sorprendernos No tiene lo Riffick Que es muy importante En realidad Pero la verdad es que Tendría que haberme comprado Un sprint Para contener ese Riffick No el zones Pero bueno Muy también Supongo que por eso Tampoco igual Se ha comprado defensa Y ya se nota la defensa Tendré que comprar Anti-healing aquí Vamos a hacer el blue también La cosa es Que me compro Porque No creo que me rente mucho Sinceramente No creo que me rente mucho Un execution Un titans Puede ser mejor Ok Vamos a por El breathplay ya Para conseguir el cooldown Ese Ponemos un par De wards Voy a comprar Un Un fatalis Un fatalis Para el chase A ver No me gusta mucho La verdad No me gusta mucho Pero es que creo Que voy a hacerme Fatalis executed Voy a hacerme La will Completa Ok Avaqueado Vamos a hacer rápido Esto No sé si me da tiempo Espero que sí No me da tiempo Del todo Pero vamos a intentar Hacerlo Estamos asegurado Me estoy curando Un montón La vida Entre la ulti O sea Entre el healing Del 3 Y el fire Así que Ha como parado La wave Pero quedan 3 minions Así que Ha sido una mala idea Si quedan 3 minions Lo tiro abajo Igual Podría haber robado Aquí el buffo La verdad Podría haber robado El red A ver si consigo Más boom Menefit Pronto Vamos Cojo el buffo No lo he visto bien Y se ha esquivado Ahí el Ha esquivado Todo esto A ver Los fire minions Si entraran ahí Hubiera estado bien Voy a pegarle un poquito El titán Ulti down Un poco waste La verdad Esa ulti Pero bueno Es lo que hay Vale A ver Vamos a intentar Hacer algo Voy a comprarme esto No Va Fatal Va Voy a hacerme varias katanas Para tener mucha movilidad El tío se está comprando Más movilidad Una toxic blade Así que me haré varias katanas Luego el frog boom Tal vez De ultimo No Tengo que comprarme un executer En realidad Todavía Doble katana executer Puede funcionar Ok Creo que me lo puedo cargar No Pero voy a esperar A que salte Para tirar el uno Y ya está Kill para nosotros Vamos a pusear rápido Que tenemos 20 segundos No es mucho Pero suficiente Creo yo Suficiente Va a meter presión No sé cuánta Nah No mucha Bueno Tiraremos el fénix otra vez Vamos a pegarle un poquito A esto Me ha reventado el titán He reventado la mitad De la vida del titán Cosa que está bien Porque necesito finisear Y como he dejado eso tan low Creo que esto puede ser ya el finish Que es lo importante Próxima vez Entro ahí con thorns Y finiseo Es que no quiero alargar mucho La partida contra un anur Si no vamos a perder Me he vuelto un poco loco Pero vale la pena yo creo Puede que pierda aquí la torre Como mucho El red voy a perder creo Pero no es mucho No voy a perder ni la torre Si no pierdo ni la torre Estoy perfecto Ahora la cuestión es Tiene el red Va a hacer buen daño Aunque tiene dos ítems de defensa Por lo cual Bueno uno que no da nada Y otro que da defensa Aquí está vaqueando O al menos se ha vaqueado Eso se ha escuchado A ver si sabe que puedo ir A finish directo Y si se ha quedado por aquí En realidad sería una cagada Pero bueno No parece que se haya quedado Nada se ha pirado Tiene un par de wars otra vez Está guardeando todo el rato ¿Quiere saber dónde estoy En todo momento? Ok Voy a hacer que me siga En realidad no voy a ir a finish Pero ya le he intimidado Para que no puse la wave Ahora sí que voy a finish GG Partida para nosotros Vamos a finish Directo contra una nur Que ya sabéis que tiene Demasiado CC con el 1 Y tal Lo mejor es acabar rápido La partida Porque si no se nos va a alargar Y una de C No, 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 no Una de C no Así que GG Hemos aprovechado el early Para llevarnos un par de kills Conseguir ventaja suficiente Como para llevarnos la victoria Y como se ha hecho tan defensivo Al final Pues no podía hacer más O sea El hecho de hacerte defensa Sí que te salva Pero no tienes daño Para bajarle Entonces no me ha conseguido bajar Y no ha conseguido hacer nada Así que Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima MasterDuel Hasta luego